Yo creo que era un día que esperabas, de poder decir, bueno, acá estoy yo, soy el jugador que vinieron a buscar. No es fácil para los jugadores que vienen de otros lados demostrar. Y bueno, hoy fue tu tarde, en dos minutos cometiste dos goles, me imagino que estabas loco, contento. Contame sensaciones. Bueno, Andrés, la verdad que sí, muy contento. Por suerte se me abrió el arco y sacamos una linda ventaja para la revancha, para ir allá a la Valleja. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hacer una buena semana y si hacemos las cosas bien allá, yo creo que vamos a pasar a la semifinal. ¿Por qué te costó tanto? ¿Te ha costado tanto? ¿Es diferente el fútbol de San José? Contale un poquito a la gente de Rionero que por ahí no sabe, porque todos decimos, trae jugadores y tiene que rendir y no todos son iguales, cuesta capaz que acomodarse, otro fútbol, se marca más, se marca menos, te deja jugar, no te deja jugar. ¿Cómo la ves vos? Sí, sin duda, toda adaptación cuesta un poquito. Igualmente yo le comentaba a los colegas tuyos que, bueno, a mí tuve mala suerte que arranqué con una tendinitis ahí, que la gente no tiene por qué saberlo, pero bueno, el entorno nuestro lo sabía, que estaba jugando dolorido. Después tuve la mala suerte de desgarrarme y bueno, eso te saca rodaje, te saca fútbol, te saca confianza. Confianza. Y bueno, las últimas dos semanas entrené de muy buena manera, mi compañero me lo hizo saber, el cuerpo tengo también. Y bueno, eso te da confianza para... Hoy la verdad que Augusto me dio más minutos de lo que venía teniendo. Eso fue fundamental también. Claro, claro. Y bueno, se abre el arco y enseguida, por suerte, el segundo gol, que por suerte es una linda ventajita, va a llevar a la base. Eso te iba a decir, una linda ventaja, pero no hay que confiarse. No, no, sin duda, ellos son un gran equipo, que lo demostraron y estaban con un hombre de menos y iban al frente. Pero bueno, nosotros con espacio tenemos gente muy rápida también, que hace mucho daño. Y bueno, en esas dos contras ahí por los costados los pudimos liquidar. Gracias Joaquín, disfrutá de este momento que es, me imagino, feliz para vos. Y bueno, con la que sigan estos goles, ya tenés en tu celular los goles que te los pasé y para que los puedas escuchar. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Orden. Vamos a regresar.